Después de ser derrotados en la jornada 9 con marcador final de 80-79 el pasado viernes, los Toros de Nuevo Laredo se llevaron la tarde de este domingo 12 de noviembre al derrotar por marcador de 94 a 76 a los correcaminos de la UAT de Ciudad Victoria. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Poliforum La Fé Rodolfo Torrecantú, en donde aficionados del equipo local comenzaron a arribar desde las 4.30 de la tarde para posteriormente disfrutar de este juego que inició a las 5 de la tarde. Ahora Toros visitará a los Libertadores de Querétaro el 17 y 19 de este mismo mes para posteriormente recibir en casa a los aguacateros de Michoacán el 24 y 26 de noviembre.